Un nuevo ciclo de vida comienza con esta gran energía del equinoccio. La naturaleza, escúchame bien mi guerrero y guerrera de luz, empieza a tomar su sabiduría porque está en permanente cambio, en un proceso donde nunca se estanca sino que se renueva ciclo tras ciclo mostrándonos que todo a nuestro alrededor es parte de un proceso continuo pero también transformador. El cambio que en este momento se está experimentando en el hemisferio norte es lo que conocemos como el equinoccio de otoño y en el hemisferio sur del planeta se da el equinoccio de primavera. Este 2019 comienza justo el 23 de septiembre con una luna menguante de depuración, de limpieza que se da en el signo de cáncer y con la sucesiva entrada del sol en Libra dándonos allí la plenitud de esa belleza conectada con Venus. Este acontecimiento astronómico va a conllevar que tanto el día como la noche tengan la misma duración. ¿Por qué sucede esto? Porque los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del sol permitiendo que la luz se irradie equitativamente tanto en la parte norte como en la parte sur del planeta Tierra. El equinoccio es la unión de la Tierra y del cielo, por eso la energía que se va a manifestar este 23 de septiembre es muy grande. El equinoccio también simboliza el punto de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Para los egipcios representaba la tregua entre las deidades de la noche y el día como Zed y Osiris. Todos los mayas de aquí que estoy viviendo en México, pues conectamos toda la gran energía y donde sucedió, especialmente en la parte de Chichen Itza, donde vemos la pirámide de Kukulcán, allí en esa gran energía de esa serpiente emplumada que baja y desciende sobre la piedra de la pirámide justamente cuando se da ese equinoccio. La serpiente de luz dura aproximadamente 40 minutos en un descenso lazo que durante cual muchas personas están buscando allí cargarse de esa energía, de esa conexión cósmica en el que se asegura que se consagra esa unión del cielo y de la Tierra. Es más, la figura de la serpiente representa la energía vital del Kundalini, de cómo conectamos esa energía hacia el universo. Es más, los cuatro lados con 91 escalones cada uno en una plataforma, de lo cual suma 365, es una construcción eminentemente solar. Cuando yo estoy en Chichen Itza, allí en la península de Yucatán, se siente una energía tan hermosa y en esa conexión porque nosotros allí agradecemos para abrirnos en esa energía. Por eso, más adelante yo voy a dar ceremonias por Feng Shui de todo lo que ustedes deben hacer en esta gran apertura del equinoccio. A partir de ahora, es un periodo perfecto para que ustedes den la oportunidad de meditar, de conectarse con su parte interior, con esa energía espiritual y además, cómo vas a emprender como una nueva aventura, una nueva travesía en cosas que a lo mejor sentías como mucha monotonía o mucha circunstancia donde te tenías allí detenido. Es ideal, en estos días, en apertura al equinoccio, que te retires a un sitio para meditar, puedes ir también a un spa, a un centro de masajes, ve a un agua termal para renovarte físicamente. Recuerda que en tu casa también puedes estar conectando ese templo de vida y tu salud te lo va a agradecer porque va a generar y a restablecer muchos lazos energéticos que estaban cortados y sanar aquellas afecciones físicas y psíquicas. Es más, en este momento, tú puedes decorar tu casa con los matices del otoño, también de la primavera, en el hemisferio norte del otoño, en el hemisferio sur de la primavera. Puedes vincularte con la energía de lo que es el Feng Shui, que yo siendo tu Feng Shui Master, puedes tomar tonos como los ocres, la sepia, los terracotas, los marrones, naranjas y amarillos, que también te pueden dar una gran opción para ti. Puedes colocar en el comedor de tu casa una cesta de frutas muy variadas y le vas a colocar 12 espigas de trigo para atraer abundancia. Debes permitirte disfrutar de esos procesos que dan las plantas, también los árboles, cómo empieza a cambiar la naturaleza, cómo te permites ese cambio dentro de ti. Y mira, todos esos bellos colores de esas hojas otoñales, puedes sentarte a meditar, a conectar esa energía en el hemisferio sur que se están abriendo allí, las plantas, las flores, que hay una energía muy primaveral, pues va a conectar esa gran energía de abundancia. Una de las cosas importantes es que el pasado 18 de septiembre, Saturno se colocó directo en el signo de Capricornio. Esto va a generar con la energía del equinoccio una maravillosa etapa de libertad hacia lo que queremos hacer en esta nueva etapa de evolución. También se va a estar produciendo este 28 de septiembre la conjunción del Sol y de la Luna, ya en fase nueva, en el signo de Libra. Esto te va a dar apertura e inicio a nuevas relaciones y cómo nos conectamos con las demás personas en nuestro entorno. Este es un momento de depurar, de limpiar, de consagrar todas esas relaciones. Mira los buenos, mira los malos. Recuerda que aquí se da el equilibrio perfecto entre lo que es la energía yin, que es la sombra, la energía yang, que es la luz, en equitativamente en 50-50. Entonces, mira cómo está tu parte de sombra. ¿Qué requieres sanar? ¿Qué requieres renovar? ¿Qué quieres perdonarte? ¿Cómo también conoces tus fortalezas? Porque en esta energía del equinoccio se abre una buena energía de evolución y de transformación. Recuerden que esta luna, que se va a dar el 28 de septiembre en el signo de Libra, y que el Sol está allí haciendo conjunción con la luna, pues va a generar una energía donde ahora tú tienes que integrarte con el todo. En el Feng Shui, estas ceremonias no pueden faltar para atraer prosperidad en este ciclo que es contundente. Primero que todo, cerca de la entrada, lo que es la parte del hall, del lobby de entrada o de acceso de tu puerta principal, debes hacer como un pequeño arreglo, ya sea una mesa decorativa, vas a colocar flores. Las flores representan la energía nueva que estás tomando de la naturaleza para atraer prosperidad. Entonces, un bello arreglo floral. Recuerden que en el comedor, o si la cocina se comparte en el mesón con el comedor, vas a colocar un bello arreglo de frutas. Colocar 12 espigas es clave. Recomiendo que antes del equinoccio, si puedes pasar incienso, puedes hacer un saumerio por toda tu casa, y vas a decir este mantra, On Benza Sato Hum. On Benza Sato Hum. Liberando todas esas malas vibras, esas malas energías, vamos a acomodar especialmente los clóset, momento excelente, pues para ir limpiando todos los clóset, todas las gavetas de la cocina. Deberías sacar tres cosas o tres utensilios de la cocina, que de una u otra forma ya se vencieron, pues para atraer más prosperidad. El pote, o lo que es el recipiente del arroz, trata de llenarlo y purificarlo con tres inciensos. Eso también estimula abundancia, y todos los recipientes donde puedas colocar garbanzos, lentejas, todos los granos, los vas a llenar, porque cuando recibimos este nuevo ciclo de la naturaleza, pues nos activamos en abundancia. Recuerden que la estrella del dinero está volando en el centro de sus hogares. Allí puedes colocar una bella bandeja con dulce, hay unos chocolates que simulan oro, una fotografía hermosa de tu familia, puedes colocar una planta que es honra a madre tierra, y también una lámpara que la vas a mantener encendida en el centro de sus hogares. Si ustedes quieren activar más prosperidad y toda esta bella conexión, no se pueden perder mi más reciente libro, El Milagro de Ser Próspero. Allí hay terapia, hay ceremonias por Feng Shui, hay todo el viaje que te lo doy, de la misión de vida hasta el éxito, El Milagro de Ser Próspero. Y también mi agenda 2020 para activar tu prosperidad en la nueva década de regalo, les doy en la agenda su mapa de sueños. En México, ¿dónde los pueden conseguir? Anoten las librerías, tanto en Gandhi, en Gumbil, El Retiro y El Sótano. También lo pueden comprar por Amazon.com.mx, es muy importante que dejen allí, si lo compras en línea, que dejen su comentario, le den a las 5 estrellas para multiplicar este libro en todo México, en USA y Estados Unidos, por medio de mi página web alfonsoleon.com, en la sección de editorial, puedes también comprarlos online. Y mi gente de España y toda mi gente de Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, Perú, pueden entrar en buscalibre.com, porque en este último trimestre del año, para conectarnos en este cambio, en esta transición de década, debes darte la oportunidad de ser positivo y de consagrar esa energía. A todo mi público de México, recuerden que el 30 de noviembre voy a dar la gran conferencia del portal 2020, Ceremonia de Fin de Año, ¿qué debes hacer en el Año Nuevo Chino? ¿Cuáles son las curas en el año de la rata de metal? Y las predicciones, tanto en la astrología china como en la astrología occidental, donde debes comunicarte a este número, 55 30 79 97 71. Allí mi equipo te da toda la información y también puedes comprar tus entradas en mi página web alfonsoleon.com, en la sección de eventos. Con todo mi amor, te bendigo en este nuevo ciclo, te deseo toda la mejor energía, para que a partir de hoy, te abras en prosperidad. Quien se despide es su maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.